¡Suscríbete al canal! ¡Dale, bombo! ¡Dale, bombo! ¡Aventos! Déjame preguntarte a ti. ¿Alguna vez piensas en lo que estás investigando? ¡En tu identidad periodística! Más que otros. Por mi campaña contra Roxxon es desconcertante para un periodista de verdad como yo. ¿Deberías atacar al joven distiniero de identidad desconocida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Puede acabar lo que empezamos en el puente. Ahora no hay cámaras. Vaya. ¿Estás bien? Iban a matarte. Es la leche. Soy bastante duro, ¿eh? Busquemos una salida. No, no, no. Ahí está la salida, por este despacho. Antes debemos retirar el bloqueo de la base desde la sala de control. Antes tenemos que salir del ala de seguridad. Bajaré ahí y veré a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno ha funcionado en la celda y debería con la puerta. Encuentro lo que le ven. Vaya. Está abierta. Voy a bajar. Voy por arriba. Podremos salir por esa puerta, pero deberé piratear algunos terminales para anular la alarma. Yo me encargo de los de seguridad. Se han desconectado las cámaras del alasón. Las habrá pagado, Reno. Quería interrogar a los prisioneros. Seguro que ese otro hacía cantar hasta Spiderman. Uno de estos críos es una amenaza real. ¿Qué pasa con estos apagones? Hay que hacer otro barrito. Cuidado con la zarada. Hay dos más. ¿Cómo hemos pillado a esos dos? ¿Ha sido Reno? Qué va. Él solo es un arma. Lo sueltas y ya. Un agente externo nos informó de su ubicación. No sé por qué Spiderman va por nosotros, precisamente. Un consejo. Ojo con lo que dice. Cerca de Krieger. Salta el reto. No se va por dentro. Me he dado cuenta. En menos de un mes ha tenido tres ayudantes distintos. ¡Acentos! No estamos solos. No sé para qué queremos aquí a Spiderman y a Thinster. Deberíamos librarnos. Ingención reciente. Cree que tienen más valor para la empresa. Los Ander Brown cuentan con potencia de juego muy seria. ¿Has tenido algún turno en la plaza? Están haciendo horas extra para abrir la semana. Ya me toca pronto. Parece que el futuro de la empresa es el mismo que es. 10-4. Voy a su última posición conocida. Voy a dejar que nos sorprendan. Ruxel no es peor. Hora de la siesta. No te la has visto, Benny. Sigo inspeccionando. ¡Hora de la siesta! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Dale, alarma! ¡Tenemos compañía! Haberte dado más vida. Despejado Ejecutando la clave Vale, lista para otro ordenador Todo bien Bien, tenemos que hablar Volar la plaza no es una buena idea Igual que envenenar la ciudad con un combustible nocivo Ya, pero tiene que haber otra forma de lidiar con Roxxon Vale, estoy forzando la cerradura magnética Vas a tener que desactivarla allí Ya voy Parece un archivo de registros ¿Qué habrá en esos ordenadores? Más datos de Rino Sé que dice que quiere quitarse la armadura Pero siendo sinceros, ese pijama de metal es el único motivo por el que la gente le hace caso Mejoradle la armadura Si le ayudamos a machacar al Spiderman Un niñato Seguro que se olvidará del resto Este tío es un manipulador de cuidado Notas sobre contratistas independientes de Roxxon Necesitamos un socio externo para que busque a Tinkerer y a Spiderman Tomston ha desaparecido Black Cat se ha... reformado Más o menos ¿Y el tío de morado? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su apodo? Ah, sí Sí Nos servirá ¿Tío de morado? No puede ser No, ni de coña ¡Eh! Roxxon te está robando Por lo que dicen tú también Gracias por eso Otra nota de voz de Krieger Rick Mason me caía bien De verdad Pero los blandengues no sobreviven en este negocio Quizá deberíamos poner una placa en su honor O poner su nombre en un banco Eso le gustaría Simon Krieger La compasión personificada Activando anulación Aquí hay una nota de voz Señor, la policía pregunta por Rino ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en la balsa está preparando un programa de trabajo Decidles que Rino está haciendo servicios a la comunidad No puedo creer que le saliera bien Puerta desbloqueada, pero hay que portarla para abrirla De acuerdo Vale ¿Y por qué Tinkerer? Es un apodo De Rick Cuando me enseñaba a reparar cosas en el taller Le dio por empezar a llamarme así No lo sé Me recuerda a él No había oído esa historia Me gusta No pueden irse hasta que no tenga mi Newford Él no debería estar aquí Se suponía que el grazo te iba solo a por la chica Sí, no te gusta Este es el trato Spiderman es mi mejor baza contra la señorita Mason O sea Los atrapasteis Juntos Es decir Tú los atrapaste Pero fue gracias a tu información Así que No hay duda de que ahí hay algo Dijiste que ibas a dejar en paz al crío Tío Aaron Ah, el crío Me encanta como lo dices Suena paternal Deja ir a Spiderman Te trae el Newform Y a los Underground Lo que quieras ¿Ves? Es bueno Siempre funciona My Spiderman Para persuadirte He visto cosas El Newform que enferma a la gente Lo que le hiciste a Rick Mason Si se supiera Ya, pero no lo harás En fin Eres un ladrón buscado Y con los trabajos que hemos hecho juntos Seguro que serías mi compañero de Zelda Y todos sabemos que tú eres demasiado egoísta para eso Así que Vamos a ver a la señorita Mason Y a Spiderman Ah, pero Es una fiesta A la que Solo se puede ir con invitación Sí Adiós Tío Aaron No Espera ¿Conoces a ese tipo? ¿Por eso nos capturaron? No Es Sabía que trabajaba con Roxxon Pero no esperaba Que me vendiera No puedo creérmelo Me tendiste una trampa Y yo sigo aquí escuchándote Finn, no Tiene que haber otra explicación No sabía que pasaría esto Solo Ahórrate Tenemos que seguir ¿Puedes abrir esto? Sí, claro Han iniliado un bloqueo Tenemos que llevar a esa sala de control Habrá que cruzar las persianas de seguridad Hay un panel de mantenimiento Pero falta energía Veré qué puedo hacer Eh, hola Tengo que engancharme al generador ¡Listo! Tienes energía Accediendo Oh No puedo puentear las persianas Pero sí mover maquinaria Como esa grúa A lo mejor nos vale Echaré un ojo Aquí fabrican motores para sus blindados Eh, yo puedo subir y bajar esa grúa ¿Serviría de algo? Quizás esa grúa nos sirva para algo Puedo probar a tirar de la grúa A ver qué pasa Ahora la grúa está sobre esa especie de motor Especie de motor Tengo una idea ¿Pondrías la grúa en la cadena de la caza? Sí Ya veo por dónde va Vale El láser debería activar el... ¡Mierda! Láser estropeado Si redirijo la electricidad Se ha cortocircuitado pero funciona Necesita otra fuente de energía Usaré los nodos y telarañas para redirigir la energía del láser Ah, ese cristal está en medio Hay un nodo en la grúa Bien, las telarañas conducen la electricidad Si muevo la grúa, mis telarañas llegarán al láser Bien, ya puedes usar el láser Láser a punto Perfecto Si sobrecargo el motor, producirá una explosión Y eso es justo lo que podrían destruir las persianas ¡Al suelo! Vamos Ya casi estamos Es nuestra salida Dame un momento para abrirla Parece que se nos han adelantado Era fácil Solo hay una salida Vale Yo me encargo de los guardias Tú abre esa puerta Una cosa ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spiderman? Sabes, después de morir mis padres Drake la verdad es que era como mi padre Creí que echaría de menos un hermano Pero estabas tú Finn, no... ¡Apinta puerta! No aguantará mucho Vete Estaré bien ¡Vete! Los tíos con las luces en los cascos pueden detectar señales de calor Ceberán si intentas hacerte invisible Me pregunto cuántos recursos dedicarán estos a combatirnos Seguro que millones de dólares en dinero, negro Despeja la planta Yo me ocuparé de la seguridad para que podamos salir Aún puedo acceder a la mazinaria si quieres que mueva algo Sabía que podía hacer ¿Va todo bien? Sí, las telarañas acuadran Se toma la base, está en alerta, ten cuidado Debería haber caído Otro que muerde el polvo Rx-50 Eh, relaja Escucha Sé que no confías en mí Tienes razón, no lo hago ¿Cómo puedo cambiar eso? Déjate actuar a mis espacios Y de hacer como que no lo he planeado bien No habrá ninguna víctima cuando acabe con la plaza Excelente, Rx-50 Y sabes que se lo merecen ¿Tú? Promete bien que lo harás conmigo, ¿vale? Prometo escucharte De verdad La decisión está tomada, Maes Vas a tener que ir aceptando Entonces Tendré que detenerte Vas a tener que ir aceptándolo Ya está Nos vemos en la sala al final de la cadena de montaje Nos vemos Ojalá fuese siempre así ¿Vienes? Han cerrado las puertas Buscaré otro camino ¿Tienes pruebas? Porque la palabra de dos justificadores no va a convencer a nadie Habrá una manera Creo que es la salida Objetos perdidos Gracias Conozco este sitio Es el laboratorio de Krieger ¿Laboratorio de Krieger? Por aparentar, pero sí Rx me enseñó una foto ¿Su laboratorio? Espera Todos los datos sobre el New Form están aquí Informes de toxicidad Las pruebas que no pasó Y el nombre de Krieger está en todo Esto acabaría con Rxon Mierda Mierda ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus... Calambritos ¿Calambritos? Vamos, tío Ahora Acabemos con esto ¡Aquí va de forma! Los guardias son mías Vámonos de paseo Hay que penetrar su armadura ¡Aquí va al digno! Daré una buena muerte ¿Buena muerte? Creo que el propio que es un gran punto de cumplir Es de dañar la armadura ¡Pero yo solo tengo que tumbarse! ¡Pero yo solo tengo que tumbarse! ¡Alguien dice! ¡Por eso perdí! ¡Suscríbete al canal! ¡Quítate de encima! ¡Vamos bien! ¡La armadura se desgasta! ¡Son solo iras superficiales! ¡No pareces tan pensado! ¡No! ¡Piense rápido! ¡Míndete! ¡Su aventura se rompe! ¡Armadura de Broxon desactivada! ¡Te toca! ¡Ya voy! ¿Quieres ver las estrellas, grandullona? ¡No me caes! ¡Nada bien! ¡No vale mucho España, síndrome! ¡Esta mujer es brutal! ¡Sí! ¡Sí, qué lo es! ¡No tengo sueños! ¡Está globi! ¡No es mi paña! ¡No! ¡Casi unido! ¡Aún tengo fuerzas! ¡Para derrotarlo! ¡Ni siquiera tienes fuerza para... ¡Te vamos a despejar! ¡No! ¡Poondría acabar cargando! ¡Debo darme un sitio! ¡No! ¡No! ¡No tengo estrellas! ¡No! ¡No! Espera... ¡Tú! ¡Asegúrate de que no hace nada! ¡Ahora vuelvo! Los datos de Krieger acabarán con Ruxon Como debe ser Sabes Krieger me contó Cómo murió tu hermano Muy divertido Cállate También me contó Que fue culpa tuya Krieger ha modificado el reactor Para sobrecargarlo y cumplir el plazo Si Finn continúa con su plan Madre mía Harley Lo viste morir Indefenso No, no, no Venía infiel Fin ¿Pero qué? Te cargaste el puente Destruiste a mi laboratorio Hiciste que me se mostraran Fin Fin el reactor Vuelve a atacarte Y te mato Pero Somos familia Mi familia murió Kanki Ayúdame Voy a coger una toallita Y antibióticos Vale Miles ¿Dónde has...? ¿Pero qué pasó? ¿Qué llevas? Tengo que contarte algo Fin está atacando la plaza Sí Así que ese que la perseguía por toda la ciudad Eras tú Como Spiderman Casi te mata I can't believe it ¿Por qué no me contaste nada De todo esto? Todo lo que te decíamos Para que no te pasase nada Pero esto Por no preocuparte El otro Spiderman no está Y yo sigo empeorando las cosas Y ahora contigo la he Miles No hay nada que puedas hacer Que me haga dejarte quererte Ni un instante Nada Tú me das fuerza, Miles Eso sí es ser un héroe Alguien que da la cara Por la gente que quiere Basta con no rendirse Gloria se ocupa de festín Y Teo irá puerta por puerta Perfecto Empecemos con la evacuación ¿Nos vemos fuera? Hijo, cada día me recuerdas más a tu padre Ten mucho cuidado Lo tendré Oye Estoy diciendo en Harlem Que hay que evacuar Antes de que vayamos puerta a puerta Vale, genial Y Gracias por tu ayuda Y por cubrirme las espaldas Eh, ayúdame antes de irte ¿Qué quieres? Saber si hay actividad De los Underground En edificios que pudieran tener Newform Quizá puedas piratear Las torres de vigilancia De Oscorp Ya voy Primero debo centrar la búsqueda Muy bien Gracias, tío Voy a estirar las piernas Y luego me iré Me ha escrito tu madre Está trabajando en este edificio Y bajará a la calle Para evacuar antes a la gente Cerca de la plaza ¿Ayudarás? ¿Ayudarás? En cuanto dé con el escondrijo De fin para el Newform Pienso tomarme un tiempo Para mi música Cuando esto acabe Quiero arreglar las cosas Por todos Pase lo que pase En Harlem Espero que no afecte A nuestra casa En mi familia Hay personas muy fuertes Hay que estar a la altura Desde luego Ahora parece un espacio de mamá Me veo mejor Que cuando llegué a casa No me rindo, papá No sé si es buena idea Voy a picar algo Antes de hacer el héroe ¿Qué crees que debería decirle a Finn? No sé, tío Quítale el Newform Y luego puedes ofrecerle La rama de olivo Sí Espero que vaya mejor ¿Tendréis tiempo De sacar a la gente de Harlem? Depende de lo que tarde Finn Tienen acabar el explosivo De Newform Tienes razón Debería irme Tengo tiempo Hasta que Ganki Lo calice a Finn Miraré la A Por si alguien Necesita ayuda ¿Qué harán las escotillas, señores? La vaticinada tormenta del siglo Una tremenda ventisca Ha llegado a la ciudad Asegúrense de haber reunido víveres Mis leales oyentes Ya tendrán bastante cecina a Jameson Dura más que la lluvia radiactiva Garantizado Mientras tanto Si planean llevar a los suegros A la iglesia de la Trinidad Tengo malas noticias Ciertas partes de este sagrado monumento local Ahora solo son escombros Debido a una nueva escaramuza Entre Spiderman y Tinkerer Por suerte Rockson consiguió asegurar Esquivo a la vista Procedemos a la captura Unas 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 ¡Suscríbete al canal!